Música de viaje número 3, nombre de la música, viaje de la esperanza, autor Alexander Nacarada, recomendamos usar esta música de fondo en tus proyectos para darle un toque emocional. Música de fondo Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo 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 Música de fondo